Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, nos vamos a Buenos Aires. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día, fresquita la mañana, caseriado, así que está relajada la cosa. Sí. Y bueno, mucha gente dando vuelta por Punta del Este, me han escrito bastante. A pesar de que se habla con mayor insistencia de que va a ser un año muy difícil en lo publicitario en Punta del Este. ¿Por qué en lo publicitario? Y porque no pueden sacar la plata. Ah, claro, porque hay muchas empresas argentinas que hacen instancias de marketing o acciones, ahí va, durante la temporada en Punta del Este, claro. Sí, claro, entonces te diría, Yandón va a hacer su fiesta el 2 de enero. Estoy siguiendo, estoy viendo un informe de todo esto, ¿no? Yandón va a hacer su fiesta, la famosa fiesta de Yandón, te diría que la más importante que se suele hacer en el resto de las más importantes, el 2 de enero. Pero hay que ver si va a estar BM, hay que ver si va a estar Ford, hay que ver cómo va a estar el City, hay que ver cómo va a estar el HCC, hay que ver cómo va a estar Mercedes. Que son marcas muy fuertes de Punta del Este, pero que ahora con el tema de poder sacar los dólares es una situación complicada y después también por cómo imaginan el escenario para los argentinos. Sí, quizás algunas de esas empresas que tengan, de las que haya también... Va a haber mucho ruido de acá hasta enero y, bueno, mucho más ruido de acá hasta el 7D, porque ahora el gobierno está posicionando el 7D. Como, a ver, como el S11 de las Torres Gemelas, digamos, que se posicionó el día y el mes, bueno, acá el gobierno está posicionando el 7D, como el 7 de diciembre, día donde se va a venir un tsunami de los medios, ¿no?, donde estima el gobierno de que va a desarmar el imperio de Clarín. Ayer, como tradicionalmente se hace, o en el fin de semana, como tradicionalmente se hace en los últimos fines de semana, el gobierno hace un spot en los entretiempos de cada partido, de fútbol para todos, y en uno le pegó a Macri muy fuerte, en otro le pegó a Daniel Angelic, presidente de Boca, en otro le pegó a Adela Sota, en otro defendió a Vudú, y ayer fue durísimo con el grupo Clarín, diciendo que tenía 260 y pico de medios, ¿no? Bueno, no tardó en llegar la respuesta, Clarín también hizo un aviso por televisión, al estilo del que hace el gobierno, también nombran, digamos, con palabras, digamos, continuamente dan flashes de palabras diciendo, entonces, porque un poco el gobierno lo que se queja es que Clarín no aceptó la decisión de los tres poderes, ¿no?, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y por supuesto, ahí Clarín salió a defender de que en realidad está en la justicia, la pelea es la gana, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar para mí el 7 de diciembre? Nada. ¿Por qué no? Porque aparte tiene un año, digamos, si pasara algo, tiene un año, Clarín, para defenderse de sus medios, no quiere decir que el 8 ya, como decía la Nata ayer, va a EPN y va a ser todo Néstor, ¿no? Pero así todo, el gobierno posicionó este tema muy fuerte, Clarín sale a defenderse con todo, ¿eh?, con todo, en el tema de la ley de enverde. Va a haber muchísimo ruido de acá hasta diciembre, pero muchísimo, ¿eh? Y ya incluso tapa de Clarín hoy, ¿no?, amplio rechazo al abuso del gobierno contra el grupo Clarín, diversos dirigentes políticos, desde Macri hasta la UCR, el jefe de la CST y los ruralistas repudiaron la nueva embestida oficial, digamos, y todo se centra en un artículo de la ley de medios que aún está trabado en la justicia. La jugada que va a hacer Clarín es hacerse muy, muy fuerte en la justicia, porque sabe que en el Ejecutivo no puede ganar y en el Legislativo no va a ganar, porque tiene mayoría cristina y puede influenciar a los, digamos, a los diputados y senadores. Y, bueno, te diría que hay mucha información política para compartir, ¿no? Es decir, la etapa de la Nación, nota fuertísima de Carlos Pañi, ¿no?, la Presidenta, como un barrilete sin cola. Dice que los barriletes sin cola es como que van para cualquier lado. Y se estrellan. ¿No? Sí. Hola. ¿Me escuchás, Claudio? ¿Me escuchás, Claudio? Cambio. Cambio que responde a las necesidades. Cambio que nos ubique un paso adelante. Que no se agota. Seguridad. No se compra ni se vende. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Un intangible valioso. Confianza. Se ofrece con hechos. La confianza se gana haciendo lo que se promete. Indumex. Empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Estamos intentando retomar la comunicación con Claudio porque, obviamente, como se habrán dado cuenta, teníamos un problemita. Nosotros lo escuchábamos muy bien a él, pero él no nos escuchaba a nosotros. Ahora, ¿me escuchás, Claudio? No, sí. ¿Hasta dónde llegué? No sé. Llegaste hasta el final. Ah, bueno. Pero yo te hice un par de preguntas. Ah, es que me estás escuchando. Te hice un par de preguntas en el medio y no me contestaste ninguna. Ah, no. Estás evadiendo mis preguntas. Soy autista. No, no, no se escuchaba nada, así que yo seguí derecho. No, no, me di cuenta, me di cuenta. ¿Hasta el barrilete sin cola está bien o no? Sí, yo te dije que los barriletes sin cola se terminan estrellando contra el suelo. Bueno, sí, yo te sé. No sé. Eso lo dijiste vos, no lo dije yo. No, no, los barriletes, digo. ¿Quién hizo la comparación? No sé, no sé. No, es un problema tuyo. ¿Carlos Pañi fue el que hizo la comparación? Carlos Pañi. Sí, el título, ¿eh? El título de la nación es la primera nota, ¿eh? La presidenta con un barrilete sin cola. Bien. Pues bueno, la nación también hoy con una nota de Diego Cabot para ayudar a Aerolíneas prohíben que el AN amplíe su frota. Es muy loco porque el gobierno la semana pasada concentró lo de la marcha, lo del cacerolazo, que todavía se sigue hablando, o sea, fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte y le pegó al gobierno porque todavía siguen en 678 hablando de este tema, ¿no? Lo concentró, trató de concentrar al gobierno en gente que se ve perjudicada porque no pudo ir a Miami. ¿Me dejas decir de una? Sí. Aerolíneas duplica la, la, digamos, los vuelos a Miami. Bien. Yo te digo, parece joda, que te cuentes bien, pero parece hecho a propósito. Sí, sí, es increíble. La verdad, parece hecho a propósito. Bueno, y vos fijate lo que es, el ruido del veraneo que ahí aparece, no todo el miedo a la nación, ¿no? Se triplicaron las consultas en la costa argentina, pero subieron un 20% los precios. ¿Sí? Y habla de inquietud en Punta del Este. Va a haber un montón de gente que tal vez no tome la decisión de no ir, ¿no? El jueves, el gobierno uruguayo, el miércoles, perdón, el gobierno uruguayo lanza una campaña publicitaria, que obviamente va a tener una presencia muy importante en Argentina, publicitando Uruguay como destino, y el eslogan de la campaña va a ser, ¿qué suerte que vinieron? ¿Ah? En alusión a, a pesar de todas las dificultades, qué suerte que igual vinieron a Uruguay de vacaciones. ¿Cuándo la lanzan? Este miércoles. Ah, mira vos. De Ian and Rubicam es la campaña, de la agencia. Ah, mira vos. Sí. Eso, perfecto, muy bueno, estoy anotando. Esto. Qué bárbaro. Así que, pero va a ser una temporada de la que se va a hablar mucho, seguramente, sobre todo en la previa, porque hay que ver cómo afectan esas medidas argentinas, ¿no? Brasil también está, ¿cómo estás, Claudio? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Andas bien, Brasil está también muy alerta, sobre todo las playas del sur de Brasil. Que tienen mucha gente, ¿no? Florianópolis, por ejemplo. Eh, claro. Muchos argentinos que viajan hacia allí. Abominas y Florianópolis, va, mucha gente. Sí, 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 sí. Tú vas a todos esos lados y a Punta del Este también. A ver, sí, tengo que ir. Este año no, tengo. Este año me parece que me toca. El año pasado no viniste porque no quisiste. Te esperábamos acá con los brazos abiertos. Te habíamos tratado tan mal, pero tan mal, que no viniste, ¿eh? No, este año va a ser... Uy, mami. Estoy venida casualmente con una nota que se va poniendo viejo, ¿no? Porque el otro día voy a un cóctel y me encuentro con una compañera de colegio de mi hija que trabaja en Ola, ¿no? Y el año pasado fue a Punta del Este y este año están viendo porque lo que dicen es que va a ser más cortita la temporada, que ya por si es corta, estiman que va a ser más cortita la temporada, van a tener que matizar en la reacción con algunos viajes a la costa argentina, pero a diferencia, Ola, por ejemplo, lo que hace es, y está la gente en Punta del Este y en la costa argentina van y vienen. O sea, van por tres días, por el fin de semana y vuelven, digamos, ¿no? Es decir, esa es un poco la estrategia que tiene Ola. Este año van a ver cómo lo van a rostrar porque estiman que va a ser aún más corta la temporada en la parte fashion, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, fíjense que la fiesta de Yandón es el 2 de enero. Claro. A veces hacia el 9, el 8, el 2 de enero. Sí. Y bueno, yo les diría que después voy a tener un poquito más de información en la semana, pero algo está pasando con DZTAY. El hotel. Sí, me parece que algo, que va a haber una alianza entre DZTAY y DIC, de Corta y K, ¿no? Sí. El Dinamarqués, hijo de Uruguay. Bueno, me parece que algo está pasando ahí. Te quiero decir solamente para terminar que recibo un mensaje de Hugo que dice que en este fin de semana largo hubo bastantes argentinos en Punta del Este y también bastantes brasileños. Vamos a ver qué pasa. Sí, 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 va a estar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si quieren, la próxima, después del corte, les cuento. Ya metimos el corte, ¿eh? Ya metimos el corte. Ah, ya lo metimos. Cuando se cortó la comunicación. Sí, sí, sí. Es que se lo va solo, bueno. Ya te cortamos del todo ya, en este momento. Bueno, Boca ha perdido la punta y River en zona de descenso. Bueno. Independiente, River y San Martín y San Juan, no, y Unión de Santa Fe, son los tres que si se termina el campeonato hoy, se van al descenso. Independiente y River, si hoy termina el campeonato, se van al descenso. Un abrazo. Chau, chau.